Salvarán tu amor por la venia, por la contra, por la contra, por la contra, por la contra, nadie a Diego es tu amor eterno y de para... Quisiera ser la luz que te ilumina en la oscuridad, el aire que susurra bajo el huracán, silbido en el silencio tras la tempestad, el aire que acompaña a tu soledad.